¡Mira, Rosita! ¡Una moneda! Eso significa que hoy es un día de suerte. ¿Ah, sí? Oye, ¿y eso qué es? ¿Eso? Ah, son colillas de cigarrillo. ¿En la entrada de la casa? Pues sí, alguien que pasó fumando por la calle y las dejó tiradas. ¿Qué pasó, chamaco? ¿Se les perdió algo? ¡Ay, abuelito! ¡Encontré una moneda! ¡Y también unas colillas de cigarro! ¡Ay, qué feo eso de fumar! Y todavía tiran las colillas aquí en la entrada. Eso es muy peligroso. ¿Qué? ¿Una colilla? ¿Es peligrosa? Sí, porque a veces no las apagan bien y pueden provocar un incendio. ¡Pero una colilla es muy pequeña! ¡Ay, Tony! Si supieras que los grandes incendios se han empezado con una chispita. ¡Ay, no sabía, abuelito! A ver, vámonos, vámonos para adentro. Ahorita vengo a levantar todo esto. ¡Sí, vas a recoger las colillas! Bueno, niños, dejen sus cosas por ahí, que yo voy a la cocina a ver si no necesita ayuda a su mamá. Oye, abuelito. ¿Qué? ¡A que huele a algo! Huele a perfume. ¡No, Rosita! ¡Es algo más! ¡Mmm! Sí, tienes razón. ¡Huele! ¡Huele a cigarro, abuelito! ¿Cigarro? Pero si aquí nadie fuma. Si alguien estuvo fumando, las colillas tienen que estar por aquí. Tony, lo que pasa es que viste colillas afuera. Y ahora hasta hueles el cigarro. No, 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 Rosita. Tony tiene razón. Aquí huele a cigarro. ¡Ay, qué rico huele! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, qué pasó, tita! ¿Estás enojada conmigo? ¡Ay, no, Lupe! ¿Cómo crees? Es que estoy muy apurada cocinando. Ya, déjame terminar, por favor. Mira, casi se me quema la comida. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Ay, déjame que uno no tiene detalles! Y luego, cuando uno cambia, lo rechazan a uno. ¡Ay, Lupe! Y no te hagas el chistoso, ¿eh? ¿Qué no ves que tuve un día muy difícil en la oficina? Estoy copiando 500 cuartillas y el jefe las quiere para el viernes. ¡Ay, pues que se contrate a un pulpo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Aquí huele a algo raro! ¡Ay, Tony! ¿Sigues con eso? No te sugestiones. ¡Oye, papá! Estás muy perfumado el día de hoy, ¿eh? Pues es que estaba quedando bien con tu mamá. ¡Pero te echaste todo el frasco! ¿Por qué te pusiste tanta loción, eh? ¿Estuviste esfumando? ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Niños, ya, no molesten a su papá. Vamos a comer tranquilos ahorita que les sirva, ¿sí? Por favor. ¡Mira, Rosita! Aquí dice que el tabaquismo afecta a los pulmones. ¿Podemos hablar de otra cosa? Pero, Rosita, es que... ¿Qué? ¡Ay! Si alguien estaba fumando en este cuarto... ¡Oh, ya te dije que lo... ¡Los cigarros podrían estar allí escondidos! ¿Por qué no buscamos, eh? Está bien, busquemos. Pero luego nos ponemos a hacer la tarea, ¿sí? ¡Sí, sí, sí, sí! Empecemos a buscar. Yo busco en este sillón. ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Aquí está la prueba, Rosita! ¡Mira! Sí, es lo que los detectives llaman evidencia. Niños, ¿qué hacen con estos cigarros? ¡Ay, abuelita! Niños, díganme la verdad. ¿Les están ofreciendo cigarros en la escuela? ¡Ay, abuelita! ¿Cómo crees? Niños, el cigarro es un vicio muy, muy feo. Además, el más muy de hoy, abuelita. Mira, deben estar muy atentos. En la escuela nunca, nunca acepten cigarros y menos drogas. Hoy en día se ve cada cosa en estas escuelas. Claro, abuelita. No te preocupes. Y si alguien les está dando cigarros, nunca vayan a aceptar. ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, ay! ¡Vinieron mis detectives! ¿Ya encontraron al culpable? ¡Sí! ¿Ah, sí? ¿Quién es? Mi papá, abuelito. Es mi papá. Encontramos una cajetilla en el sillón. ¡Ay, niños! ¡Ay, por qué tanto alboroto! ¡Ay, podrían guardar un poco de silencio! Tengo que descansar. ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¡Ay, tita! Estos niños están jugando a los detectives. ¿Y sabes qué? Resulta que Lupe le ha dado por fumar. Sí, mamá. Encontramos una cajetilla de cigarrillos en la sala. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y en dónde está? ¡Se la dimos a mi abuelita! ¡Ay, qué barbaridad! Y el colmo, tita, es que deja las colillas aquí tiradas en entrada. ¡Mira! ¿Qué? Es el lápiz labial de tita. ¿Entonces? A ver esa colilla, abuelo. ¡Ay, papá! Niños, tengo algo que decirles. Yo soy el que ha estado fumando. ¿Eh? ¡No puedo creerlo! Mi abuelita diciéndome que no acepte cigarrillos en la escuela y aquí en la casa están fumando. ¡Ay, papá! ¡Yo! ¡Pero oye! ¿Qué le pasa a mamá, eh? ¿Mi mamá fuma? ¡Rosita! ¡Hija! ¿Sigues enojada conmigo? Sí, abuelo. ¡Ay! Pero ya te dije que ya no voy a fumar, Rosita. Abuelo, no eras tú el que fumó, ¿verdad? Bueno, pues, la verdad, yo, este... Yo sé que fue mi mamá. Las colillas tenían su pintura de labios. ¡Ay, hija! Mira, tu mamá tiene mucha presión en su trabajo. Y con esa ansiedad, pues, le ha dado por fumar. Y entonces, ¿por qué no lo dijo? Nosotros le echamos la culpa a mi papá y él... ¡No, Rosita! Tu papá quiere mucho a tu mamá. Lupe hubiera preferido echarse la culpa a él mismo. Mira, Rosita, ahí viene tu mamá. Yo creo que quiere otra oportunidad. Además, dicen que va a dejar de fumar. ¿Crees que debo de hablarle de eso? Sí, Rosita. Le da pena. Y no se atreve a decirte. Pero tú podrías ayudarla, ¿verdad? Gracias, abuelito. ¡Mamá! ¡Rosita! ¡Mamá! Oye, abuelito. ¿Qué les pasa a ellas? ¡Ay, Toni! ¡Qué bonitas son las reconciliaciones! Perdóname, Rosita. 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 Gracias.